Y luego, desafortunadamente, viene el suceso del sensible fallecimiento de tu hija. De Dani. Daniela. ¿Fueron 11 años? 20. 20 años. 20 años de lupus. 20 años. Desde que tuvo 12 años. ¡Wow! 12 años de edad, sí. Desde los 12 años la diagnosticaron y bueno, a mí se me fue la luz otra vez. ¿Es incurable el lupus? Es incurable. No existe una cura. Existe un tratamiento para que lo vaya sobrellevando. Pero no existe una cura. Y menos para el tipo de lupus que tenía Daniela, que era el más peligroso. Es lupus eritematoso sistémico, que te ataca a todos los órganos principales del cuerpo. ¿Y la calidad de vida de Dani se fue deteriorando, supongo yo? En los dos últimos años, más todavía. Pero, o sea, desde el día uno que nos dijeron del diagnóstico, nosotros cambiamos la forma de vida, especialmente yo, José, su hermano. Jorge Arturo no, porque siempre vivió no con nosotros, sino a distancia. Pero sí cambiamos nuestro estilo de vida totalmente al estilo de vida de Dani. ¿Cuál es el estilo de vida de una persona con esta enfermedad? Bueno, prácticamente vives en una burbuja sin estarlo. No puedes ni debes acercarte a ellos si tienes algún gripe, este, no sé, algún síntoma que pudiera ser, resultar contagiable para esa persona. El tipo de alimentación que ellos tienen, tiene que ser especial. No se puede someter a una persona así a un lugar contaminado, ni que fumen o demás. Entonces, era bien típico que yo llegara a cualquier lugar y si yo sentí el olor del cigarro, me levantaba de la mesa y le pedía de favor a la persona. Ya sea al capitán que me cambiara de mesa o a la persona que estaba fumando, si podía dejar de hacerlo. Era una serie de desinfectar la casa. Todo esto que ahora se está viviendo con la pandemia, yo lo vivo desde hace 20 años. El famoso aerosol, sin decir marcas, que está agotado además, forma parte de mi vida desde hace 20 años. Porque fue el que a mí me recomendaron para siempre mantener desinfectada el área donde estuviera Daniela. Entonces, toda la casa siempre es rociada con este aerosol cada cinco horas aproximadamente, que es más o menos el tiempo de duración que dura, que tiene este aerosol para tener el efecto. Te digo, la alimentación, que no puede comer ciertas cosas, evitar, por ejemplo, los productos rojos, ellos no los pueden comer, les activa la enfermedad, el sol también, las vacaciones, tienes que buscar la forma de estarlos protegiendo siempre sin que se sientan invadidos. Pero hicimos un estilo de vida a manera de que ella no se sintiera enferma, sino simplemente, pues era un... Yo le llegué a decir, mira, hay personas, los diabéticos, por ejemplo, se tienen que inyectar, ¿no? Claro. Tú tienes que tomar medicamentos y tienes que ir a revisiones y tienes que hacer ese tipo de cosas y ya, ¿no? Entonces, tratamos de hacerle la vida muy amable y lo conseguimos, creo. ¿Por qué se escapó de las manos el control de la enfermedad? Digo, te lo digo con respeto porque ni soy médico, ni entiendo, pero dice uno, carajo, con los adelantos en medicina, en tecnología y demás, debemos de creer y de pensar que ciertas enfermedades deben de estar con un parámetro de control. ¿Por qué se salió de las manos? ¿Por qué? ¿Por qué falleció tu hija, Dan? Porque ella estaba ya en manos del Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los mejores institutos, con los mejores especialistas, pero esto fue porque el deterioro de los riñones de Daniela se fue dando dado la cantidad de medicamentos que ella estaba tomando. Había ciclos en los que ella se ponía muy grave y había ciclos en los que lograba salir. Cuando estas caídas venían en la vida de Daniela, obviamente la atiborraban más, le subían las dosis de los medicamentos, ¿no? La cortisona, por ejemplo, es algo muy agresivo que ella nunca dejó de tomar durante 20 años. Si acaso le disminuían las dosis, pero nunca la dejó de tomar, junto con otros tantos medicamentos que además son impresionantemente caros. En México es prácticamente imposible que un enfermo con lupus eritematoso sistémico logre sobrevivir o cuando menos logre sobrellevar una vida bien. Entonces empezamos con el deterioro de los riñones. Ya teníamos a la donadora del riñón, ya estábamos en las pruebas para que se pudiera programar una cirugía. Ella estaba ya en el protocolo de ese tratamiento cuando le da un infarto. Dios. Así, de la nada, le da un infarto. Y algo que yo aprendí muchísimo de medicina con ella, precisamente, porque no le dicen que los infartos te duele el pecho y que quién sabe qué. Y los cardiólogos te dicen, es que no duele el pecho. Un conato de infarto puede ser una diarrea, puede ser un vómito, no precisamente un dolor de pecho. Entonces ella comenzó a vomitar en el baño, se salió de la regadera y inmediatamente se fue a nutrición. Llegando a urgencias, le dio el infarto. Se murió tres minutos cincuenta y ocho segundos. ¡Guau! Y la pudieron revivir, pero ya no quedó bien. Entonces quedó mal de dos válvulas del corazón. La atacó una bacteria dentro del hospital, en cuidados intensivos. Deterioró de riñón. Dos válvulas mal. Le ataca la bacteria y ya no logró salir del hospital. ¿Pudiste despedirte de ella? Claro, y de la mejor forma. Yo estuve con ella. Daniela nació en mis brazos y Daniela se fue en mis brazos. ¿Murió en tus brazos? Sí. No murió. ¿Se adelantó? No, yo... Daniela trascendió. Y... Fue algo que hablamos, fue algo que nos prometimos, entre muchas cosas. Logró despedirse de su hermano, que estaba en Miami, súper unidos. Y, bueno, se fue en paz, ¿no? Por supuesto que me duele, pero... Yo prefiero saberla dónde está que verla sufrir como... Como sufrió. Es verdad que te dijo, ma, ¿tengo que tirar la toalla? Sí. ¿Qué se le puede responder a una hija, Lucía? Pues... Viéndola como yo la estaba viendo, tuvimos tantas pláticas, vivimos un encierro de dos años, juntas. Entonces, el cierro total, donde nos teníamos que poner a ver televisión en las tardes y en esas tardes platicábamos tanto, que me dijo, ma, yo espero nunca tener que dejarte. Porque su mayor preocupación, según ella, es que yo me iba a quedar sola. Entonces, yo le dije, yo sola no estoy, Daniela. Yo medito desde hace muchísimos años. Entonces, yo entiendo... El amor y la soledad la entiendo de forma diferente a como la entienden muchas personas. Tú no puedes amar si no te amas a ti mismo. Y tampoco existe la soledad cuando sabes estar contigo mismo en paz. Entonces, yo le dije, Dani, yo nunca voy a estar sola. O sea, porque yo me tengo a mí misma. O sea, yo soy muy feliz en mis espacios, estando en mi casa, leyendo un libro, disfrutando de mis espacios. Soy muy feliz. Yo no quiero que sufras. Me dijo, yo te prometo que el día que yo de veras diga no puedo, te lo voy a decir. Me lo prometes. Sí, te lo prometo. Y ese día que ella me dijo, ma, voy a tirar la toalla, dije, Dios mío, o sea, ya no va a seguir. Porque Daniela era muy fuerte, mucho más fuerte que yo. Era una guerrera. Y con ella aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. La lastimaron mucho en muchos aspectos, muchas personas. Cosas estaban sucediendo alrededor. Yo estaba empezando un programa de televisión y había un chismerrerío afuera y yo con mi hija en el hospital. Entonces Daniela me trataba de calmar y de dar consejos y de hacerme fuerte, ¿me entiendes? Y cuando yo la vi en ese momento de que ya no podía, yo entendí que tenía que dejarla ir. Que tenía que respetar este proceso. Habló su hermano y las palabras que dijo su hermano son las que yo misma le había dicho. Y le dijo, Daniela, acuérdate que esto no es exactamente la vida y que nos vamos a encontrar y vamos a seguir juntos. Y Daniela le dijo, así es. Ya lo habíamos platicado. Y pues se fue. Físicamente, nada más. Yo estoy seguro, Rocío, que hay un más allá. Claro. Y que la vas a encontrar. Claro. Y que le vas a decir, mi amor, la toalla que tiraste aquí está. Así es. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.